El Festival Cerro Verde vivirá su segunda edición. Cada uno por su lado ponía su propio esfuerzo personal, más por amor a la música que por conseguir algún beneficio económico. El año pasado se reúnen por primera vez, y a la primera se logra una sinergia y comunicación que les permite realizar un festival musical de mediano tamaño que jamás pensaron alcanzaría respuesta positiva del público asistente. Hoy, el colectivo Cerro Verde integrado por Felipe López, Fanker Cabañas, Darwin Ramírez y Jesús Pulsosa, está listo para realizar la segunda edición del Festival Cerro Verde este sábado 3 a partir de las 5 de la tarde en TECAS. El centro de la población, a un costado del Palacio Municipal, se transformará de nueva cuenta en un gran escenario en el que se esperan a cientos de personas de todas las edades para disfrutar de la música original de bandas de Mérida, Progreso, Tikul y el mismo TECAS, que presentarán lo mejor de sus repertorios de rock, heavy metal, ska, punk rock y rock urbano durante 10 horas continuas. Estamos contentos con la respuesta que tuvimos el año pasado y reconocemos que superamos las expectativas, pero este año nos asombra como las redes sociales, y el apoyo de los que fueron testigos, del trabajo que realizamos en la primera edición nos permite apostar que podríamos duplicar la asistencia al festival, comentó Felipe López durante su visita al diario en compañía de todo el colectivo. Mantenemos el objetivo de no cobrar derecho de admisión para que todos tengan la posibilidad de asistir, no solo los habitantes de TECAS, pues hay personas que llegan de Mérida, y poblaciones de los alrededores y se hospedan esa noche en hoteles de la localidad para disfrutar del programa hasta el final, dice Fanker. Con la venta de alimentos y bebidas recuperamos la inversión del montaje, pues le ponemos todo al escenario, y al sonido para que las bandas se sientan seguras y cómodas durante su actuación. Es un gasto fuerte que vale la pena, agrega Darwin durante la visita. El programa para esta segunda edición, que ahora sí contó con apoyo del Ayuntamiento de TECAS, es tan variado en géneros que lo mismo se podrá escuchar la producción de los Mayugas que un tributo a Metallica e incluso a la banda Riquita Banana, que se presenta por primera vez ahí. Al igual que el año pasado, hay un grupo incluido en el programa por concurso en las redes, que en esta ocasión es el IFAL, que obtuvo el mayor número de ligues de entre 25 bandas que originalmente se inscribieron, y que entre los cuatro finalistas fueron los más populares. Además de la música, el festival cuenta con la participación de módulos donde expondrán sus productos artesanos de la región, así como restauranteros y, por primera vez, dos food tracks. El éxito del año pasado nos abre las puertas para que cada nueva edición se sumen más músicos del estado, empresarios que quieren patrocinarlos y artesanos que buscan esta plataforma para exponer sus productos, logrando de esta manera el objetivo de poner a TECAS como una plataforma de nuevos valores, dice Fanker. Queremos que este festival se convierta a mediano plazo en uno que albergue bandas de otros estados, y creo que vamos por buen camino para ello, añade a su vez Darwin. Sabemos que no es una tarea fácil, pues incluso para las bandas de Mérida es difícil encontrar espacios adecuados donde dar a conocer en vivo, y en contacto directo con el público su material original, pues para las del interior del estado lo es mucho más. Con este festival queremos aportar nuestro gran hiedo de arena, y que se conozca el trabajo de lo que se hace en el sur del estado, afirma Felipe. Finalmente, los integrantes del colectivo Cerro Verde invitan a todos a asistir al Festival 2018, y disfrutar de otros atractivos de TECAS como su gastronomía, grutas y hasta actividades de deporte extremo que se promueven localmente, Renata Marrufo Montañez Festival Musical más el Festival Cerro Verde será este sábado 13 en el centro de TECAS, de 5 de la tarde hasta las 13.m del domingo. Bandas participantes Los grupos que participarán en este orden son, alto voltaje, 5 p.m, Elifal, 5.40 p.m, Damene Dumber, 6.20 p.m, Vivei Muirface, 7.50 p.m, Dragonair, 8.30 p.m, Mayugas, 9.20 p.m, Tributo Metallica, 10.10 p.m, Riquita Banana, 11.35 p.m, Encrucijada, 1 de la madrugada. Y, de nuevo para cerrar el programa, alto voltaje, 2 de la madrugada, ambiente el festival es totalmente familiar y gratuito, con vigilancia de agentes de seguridad, protección civil y de salud, con ambulancia lista.